Hey monas, saludos, un nuevo capitulín de esta serie. Un besazo, un saludo y hasta el próximo. No, bienvenidos a un nuevo saludo. Un nuevo episodio. Gracias. Que duro es. Yo sé que tú vas a comprar el disco duro mañana. Me graban en corporia. Por si te voy a mandar privado. ¿Vale? Algo para que coloques en el directo. Enma, las hechas de madera no funcionan. Literal. ¿Quién es el? No puedes salir de la madera para el disco duro. Si consigue tres stacks de hierro para los dos. ¿Qué más? Como que tres stacks, dígame. Mira lo que te manda el privado. Coloca esto si quieres en el... Ah, vale, vale. En el comentario de los servidores de Discord. En FBQ. Vale, ¿qué voy a matar ahora? Vale, yo les coloco esto. Dale, a ver también. Vamos a aprender que aventar más. Tenemos bastante comida ahí, ¿verdad? Sí. Pero ahí está acá. Yo la conseguí. Mis chachos en la descripción. Les dejo la información del chat por si se quieren meter. Bueno, en parte. Ahí les dejo. Ah, también cantaste ovejas. Sí, el chiste es que yo la consigue y tú la cocine. Hola, Mario Blanco. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, a ver. No me mandes a la cocina, la mamá. Por favor. ¿Se metió en el directo? ¿A vos? A lavar. El culo. Vale, 30. Ahora basta que me diga que me llega un sándwich, ¿sabes? También. Ah, espera que. Eh, hola a todos. ¿Cómo estás, muchachos? Ponlo en el chat. ¿Lo pongo en el chat? Vale, lo pongo en el chat. Pégalo y ahí te aparece un... No sé qué es un primer comentario. ¿What? Pero veas, pues. Eh, espera, espera, que se me tildió el pinche coso del stream. ¿What? ¿Qué le pasó al coso del stream? ¿Qué estabas dando en el stream element? No son las por atrás. ¿El stream element? ¿Cómo era que se picaba el comentario? Mira, ¿estás en OBS? ¿La Snaker? ¿En OBS? ¿En OBS o en OBS? ¿En OBS o en dónde estás? Ahorita estoy en la página de Facebook. Mira, lo OBS. A ver, lo OBS. Mira el chat. ¿Cómo que el chat? Dale a... ¿Vista? ¿Paneles? Bueno, está en el tipo. Ah, sí, tiene... No, no tienes el stream element, ¿verdad? No, 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 es verdad. ¿Esto es en Lab, cierto? No, yo uso ese. Ah, vale, ese no tiene desconfigurado ningún overlay ni nada por el estilo. Ah, no, eso no. Ah, vale. Ya lo pongo en el chat. Ah, acá está, acá está, acá está. A ver, ya, ya, ya. Ay, me muero. ¿Qué hiciste? Hola. ¿Arkán, cómo estamos? A punto de morir, no debí correr. Listo, ahí está. Vale, listo. Ahí está, pues, están hechos, muchachos. Ok, ¿qué hacemos entonces ahora, Lamao? ¿Ya tenemos esto creado? Si puedes hacer donde yo construya suelo paredes de cinco bloques de hacia arriba. ¿De esto, cierto? De eso, efectivamente. Ya, lo digo ya por más madera. Lamao, ¿esa es tu casa, cierto? Sí. Vale. ¿Pero vamos a vivir juntos o cómo? No sé. ¿Hacemos lo de la conexión? Me gusta más la conexión hacia una pecera. Eh. Vale. La verdad. ¿Te gusta todo el delay? Muchas gracias, Johncillo, por compartir el stream. Se te agradece un montón. Salud. Salud por dos. Me parece que me pegué algo. Salud por tres. Hay mucha gente. Cogió Pecueca Virus. Me encanta, Lamao, como dijo en el directo. No, es que no me gusta que llueva, porque cada llueve y ya se llena de basura. Literalmente, Lamao, la Ciudad de México, fue hecha literalmente en medio de un pinche lago. O sea, que cuando llueve, se inunda eso a más no poder. Así que no llores. Sí, el otro día yo andaba en una cosa y literalmente estos estaban en barca en México. Sí. De las inundaciones tan cabronas que hay. Así que no llores. Literalmente en México se ahorraron todo para hacer la película de Cuamán. Bueno, 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 de la niña, que es cuando llueve mucho, también se inunda, pero no tanto como en México. En México estamos en medio. O también en Barranquilla. Uy, en Barranquilla. Sí, en la costa. La costa es horrible como se inunda, ¿no? ¿Sí? Oye, WTF, yo, ¿cómo yo les voy a enviar eso? Ey, cochino. Hoy vi algo hermoso y a la vez me dolió verlo. ¿Está lo de las 4? Estaba... ¿Eh? No. Estaba en una tienda departamental y había una PC Gamer ahí. Ahí llegó un niño, movió la mesita y se cayó en la PC. No, ves, cómo me dolió, güey. Y a la vez me gustó porque había como las señoras se chingaban al niño y los cargados se chingaban a la señora. Ajá. Fue hermoso y a la vez doloroso porque... Uy, 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 respira. Uy, respira. Uy, respira. Mira, la mano, la mano, mira un momentico, ¿dónde estás? A ver, ven, ven. Pero si está cayendo el... Ah, no. Ah, no, es en internet. Cayó literalmente una... Arkan, respira. Una de estas PC Gamer. ¿Están jugando? Sí, totalmente sí, no, pero ni una PC Gamer, así que... Uy, su puto. Dos más para arriba. Espero llorar. Dos más para arriba. Mira, mira. O sea, contándonos debajo, dos sin contarnos. Uno, dos, tres. No, vale, sin contarnos. Y uno más. Vale, sin contarnos. Tres, cuatro, ahí. Perfecto. Hola, Lizzy, ¿tú bien? ¡El lunes! Bueno, Tristón, ¿cómo estamos, hermosura? El otro día me pasé por tu canal de YouTube. Hermoso. ¿Qué lindo que juegas? Mi hermosura. Mi hermosura. Mi hermosura, ya está. Ojos de ayer picando ores con un pico de piedra. No, es de hierro. Vale, vamos a subir esto. Una pared, básicamente. Vamos a colocar en la pared, Amos. Es de hierro. Amos, deberías de pagarme por trabajar para ti. ¿Por qué? Bueno, me lo creo. Tú sabes que la primera... La vas a tener que pasar en esta casa, ¿no? Ya sé. Nah, huevo, aunque por qué. ¿Me estás diciendo que llevo pagar la forzada con trabajo? No, aquí está Caín, puta madre. Hola, Caín. Es de hierro, ¿dónde está? Tiene bastante... ¿Dónde está mi puta casa? Vente, ptp. ¡Oh, no! Ah, vale. ¿Ya sé qué haces de ti, Amos? Sí, yo lo he encontré. Esta es la casa de Amos. Esa es mi casa y tú puedes construir cerca. Pero, ¿ellá me va a acomodar la casa? Hola, que estaba bien. Mamacita. Mande. Allá me armaré esta casa y después vamos a mirar la casa en la otra casa. ¿Por qué? No, no, pero no me cierres. ¿Al final qué? ¿Cierto o no? Bueno, me voy a matar. Otra vez me la van a matar. Claro, no. Toma acá, si quieres que te cierre, ya te pierdas los bloques. Mamacita, ¡corre! Y ahí, ¿ahora cómo bajo acá? Ah, bueno. Vale, a ver. Te voy tomando los bloques y no te pares, Gana, Amos. Sí, sí, yo sé, yo sé. ¿Me lo imaginé? Por un micromano me lo imaginé. Ay, ya no quiero morirme más. Pero, ¿por qué, Lune, qué pasó? ¿Qué pasó? Una chica con la cual yo jugaba en lab. Dice que no estoy en internet. Ay, me lo metí. Bueno, también tenés en cuenta que los internet de aquí en Latinoamérica están una basura, ¿eh? Espera, estás en una cueva, ¿no, tú, Cain? Estaba. No, pero... Sí, es que hay un montón, hay un montón de cosas en la cueva, yo por eso no me metí. Te voy a hacer una pregunta. Bueno. La pregunta es... ¿Qué pasa que entiendes? ¿Están difíciles? ¿O en más? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Un grupo de Schneider o de... Ah, no, no, no. Yo no, tranquilos. Yo estoy con... Yo estoy con... Estamos los tres. O sea, tú hoy. Están en los tres, ustedes tres. Vale. Ah, que ahí solo... Bueno, técnicamente que ahí tiene al rast. No, Cain. No, Cain. No, Cain. No, Cain. Estás preguntando a Johnny, a Jesús. John y a Jesús. Cain. Cain tiene al rast y tiene al rast y tiene a Zed. ¿Qué más quieren? A Zed. Otra vez. Esto es un maestro. Esto ya lo viví. Esto ya lo viví. ¿Qué cosas? ¡Qué buena, Crack! Ojalá tuviera preguntado. ¿Qué? 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 Si gustas, lo que puedes hacer es... Mirar dónde puede quedar la casa. La idea es comunicar nuestra casa con la de la Maus. Ok. Por túnel. ¿Cómo? La pregunta es cómo quieres... Primero, vamos a ir a la casa de la Maus, ¿no? Me imagino. Porque, pues, es tu video y, pues... Somos esclavos. No, aquí también estoy en directo. Estoy en directo. Estoy en esclava, pero por dormir, ¿sabes? Por tener dónde dormir. A huevos, soy yo el único que no se hace directo. Yo soy el más chido de todos. De momento, soy el único. ¿Por qué no? ¿Arkhan, sabéis qué? Diría Big Macs. Big Macs. Sí. Pero creo que ni está conectado. Y a mí no me... Y a mí nunca el Discord me contesta. ¿No te contesta? No, no. Sí me contesto, pero... Ya como dos, tres días después, ¿sabes? Sí, a mí también. Y soy el moderador, que es lo más triste. Oigan, si se les cayó un play, se le va a quemar su casa como el Vegetta. No hagan un rayo. Sí, ¿qué pasa? Bueno, estamos en una versión nueva donde sí puede hacer... Donde yo puedo hacer que eso sí pase. ¿Sí? Sí, hay una cosa que redirige los rayos y puedo traer... Y puedo ponerse la llamada arriba de la casa. Aviva de la casa y que valga mal en la casa. Bueno, no. La llamada... Estará por prevención. Coloca un techo de piedra, por favor. ¿Piedra? Sí, un techo no inflamable, por favor. Va a tocar irme al Nether, tú. ¿Pero por qué? No te digo que hagas una de nether, que es una de piedra normal. Es que no me... ¡Es que no es corto! ¡Necesitamos corte! Una madera del Nether, sí. Una madera del Nether. Por eso que la madera del Nether se consigue con pico y no con hacha. ¿Qué era la pregunta? ¡Ole, Arkham! Vamos a dormir. ¡Ay, güey! Ah, por acá... Pues yo quisiera matar a los fantasmas esos para que nos dieran espina de fantasma y poder... Ya, pero no tengo asaduras ni nada. No voy a aguantar ese escudo. Yo tengo una espada. Bueno... Quita tu... Quita mi cara. La mago, ven. La mago ni se está durmiendo. La mago está durmiendo, pero en la vida real. ¿Dónde me morí? No, mi casa. Oye, la mago y si... La mago y si ahorramos materiales y en vez de esas caderas ponemos este... ¿Cómo se llama? Este... Creo que ya perdí otra vez las cosas por tercera... A ver, déjame ver si funciona. Creo que nos ahorramos más material si lo hacemos así. A ver, pues. Y le ponemos los al mes de... Elma, ven. ¿Qué, mi niño? Ah, no. Se cancela, no. Se cancela, no. Se cancela la puta. Ah, no, Lissi. ¿Pero, pera? No, pero... Bueno, esto me lo guardo pa' mí. Ya, ni modo. Ahí, nada más vamos a dormir. Y un poquito esto también. Ya me están dejando un poquito. ¿A vieron por aquí una flor? Ah, viene un zombie, estoy curioso. Ya vamos a dormir. Arcan, ¿por qué te saliste? Ya voy a dormir. Ahí voy, voy, voy. Es que necesito algo importante. Mira, estoy en horno. Ok, ok. Elma, más vale que te subas a un lugar alto. Porque me estás siguiendo un mini zombie. ¿Qué? No le empalamos. Quítate, 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 quítate. Listo, ahora sí. ¿Me pones tu cama? Préstame tu cama, préstame tu cama. ¡Nuerme! Bueno, no está bien, pues. Hoy va. ¿Qué te dice? Descuéntate, porfa. Hoy va. ¿Qué le, qué le, qué? Falta fincha. ¿Me ha despertado un segundito, porfa? ¡Otra vez! Sí. Ya mañana, ahorita coloco el flujín, ¿vale? Para que doramos menos. El flujín y hostias, dejen de dormir, sean machos. Pues yo también. ¿Tienes miedo a la oscuridad? No mames. Yo sí. Yo quiero, yo quiero que salgan fantasmas. Tira, Elma. Toma en Matocama. John, ¿te acuerdas si había grabado? Sí, me haces ahí, ¿no? Bueno, ahí sí, como la hago. No, no, no. No, no, no. En este caso, necesito polvo de hueso. Pero creo que ya no se puede. ¡Ah, no hay una selva! Estas son de esas minas. Arkham, hay una selva hacia allá. Bueno, ¿y construyéndolas para el balón? Espera, ¿estás dando la vía libre para poder explorar? Sí, pueden explorar. Este servidor va bien en Arkham. Por cierto, si quieres hacer algo muy técnico, que consuma muchos recursos, te vamos a pedir que por favor colaborete un poquito a la sustentación del servidor. Es que todo... ¿Muera 1.15.4 o 1.15.15? 1.15.4, creo que. Por cierto, me voy a ver qué cosas hay en esta versión, porque la verdad... ¿Está lo de pobre, no? ¿Está lo de pobre o no? No, todavía no. No, acá todavía no. Ah, como Arkham dijo, lo de las para rayos. Ah, acá no. Creo que sí está. ¿Es Nachot? Sí. Toma, Emma. Ok, gracias. O sea que acá todavía no está lo de las geodas, ¿no? No. Creo que todavía no. ¿Qué era las geodas? Las cosas... Bueno, material. Los cristales mágicos del Geometry Dash. Trata de replantar los árboles, Emma, cuando puedas. Por cierto, me estoy pegando una lía. ¡Hala puta! Para que lo sepas. No se puede... Emma, hay un agujero en la puta. Emma, hay un agujero. ¿Dónde? Ahí va. Ojo. No sé. No sé, pero yo ya caí en el agujero y estoy abajo. ¿Cuánto te caí? Se te halla... Creo que lo estoy escuchando. Tengo mucho aire ahí en el directo, ahora que me pongo a pensarlo. Muchas gracias, Jason, por reaccionar al stream. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Yo veo que cada tanto se me queda pegado el directo. Vale, a ver. Pero no sé si en mi celular o en el directo como tal. Solo quiero un poquito de grava. Tampoco pido mucho. Porque hay un montón de grava, bato. Pero estamos muy lejos. Yo estoy en una vida. Sí. Bueno, chingada madre. Me encanta que dice el llamado. Me encanta que dice el llamado. Hay un creeper y lo segundo que escucha es una explosión. La parte nos aceptó como parte de nuestro equipo. Y entonces la parte nos aceptó como parte de nuestro equipo. Y entonces la parte nos aceptó como parte de nuestro equipo a él. Claro, a nadie no nos podemos aceptar nosotros. No, bueno, cagó. Ni a nosotros. Ni a nosotros. Ah, bueno, cagó. Lo siento, Snyder. Tal parece que tenemos que eliminar. Ah, chinga. Qué ofertón. Y se te ocurra matarlo porque eso es motivo de venganza, ¿eh? Ojo. Vale, acá está la mina. Vale, listo. Y actualmente no me siento preparada para iniciar una guerra. Con el Snyder. Ya que tenga la nederita en mis manos, ¿no? Lo ya hablamos. Ojo que Jesús. Es alto, nazis. Y se da con Orrea. Viene del GTA. Ah, sí. Ojo que Jesús puede pasarse horas adentro de un bloque campeando. También. Ay, si usted viera las nuevas plays que se mandaba su madre. Las que se manda a Networks. Pinche degenerado, macho. No, yo me acuerdo que una vez en una serie... Él es como un timo táctico. Lo tenía viviendo en mi casa. El de, ¿cómo se llama? El de esta... El de Ana, ¿no? De Ana. La serie a Jesús le aproximó una bomba de la casa y... Yo me acuerdo que el cabrón... Yo estaba cocinándome cosas en la casa y volví y me faltaba la mitad y digo... Mmm, qué raro. Voy, construyo unos huertos... Los huertos cortados, replantados. Mmm, qué raro. Voy, colgo un cuadro... A los 15 minutos, el cuadro es colgado. Mmm, qué raro. Voy, pico una pared y Jesús saldrá de la pared, ¿no? Joder. La puta, está lloviendo, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué sería? Hola, Lul. Hola, Banner. Hola, Banner Poses. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, bro? Lul, te aviso. ¿Puedes ponerle cartelitos al canal de Minecraft? Al de... A los dos canales de Minecraft que creamos. Y fijarte si configure las cosas bien. Sí, se escuchan ustedes, pensé que no se escuchaban. Bueno, yo ya venía por grava, ya me puedo ir. Chingos mal. Yo creo que viene por acá. Elma, no seré... No seré... ¿Puedo jugar contigo? Sí, se puede jugar, ¿no? ¿Se puede entrar? Acuérdate que en la seguridad si te lo hacemos, hay que comentar. ¿Es esto? No. ¿En esto? Es más, es más, es más. En esto, muchayo, muchayo. ¿Qué es lo que tengo, amigo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es el link? No, creo que ya lo tengo pegado. ¿Quién tiene? Mira, te paso el link. Estos son los dos... ¿Vamos? Los dos discos. Entran cualquiera de los dos y ahí te pasan la IP y te pasan la información. ¿Te lo planteo para que haya más? ¿Te lo planteo para que haya más? ¿Te lo planteo para que haya más? Sí, había oro detrás, sino que no puedo... Esto es para la casa, ¿no? Sí, no sé si estamos bien. ¡Ay, su madre! Hay oro detrás, chicos, pero es que no lo puedo coger porque no tengo nada. Estoy dando... Elma, ahorita vengo. Voy a matar este... Calamares, necesito mi cama negra. Ya no puedo dormir en la noche. Madre. Dale, a caer, a caer, a caer, a caer. Por atento, la idea es que sean equipos, planes, como le quieran llamar, ¿vale? Quita, te reúno. Tengan en cuenta, muchachos, que si quieren entrar al servidor, va a ser un servidor de Fations. Van a ver raideos y esas cosas a las bases. Como te digo, Vaner, entra esos dos discords y ahí te van a pasar la información del servidor y te van a pasar... ¡A ver raideos! ¡Va a ver raideos! Y cuando se me permite hacer bloque de comandos, nadie nos va a recibir. No, no pueden hacer bloque de comandos para raideos. Los bloque de comandos no son para eventos. ¡Ah! ¡Tutamavera! Y si lo vas a usar, tiene que ser con mi permiso, tú. Que tengo noticias de que he hecho cosas catastróficas. Muchas. Ah, bueno, la grababa que no me daba nada. ¡No lo pasó una vez! ¡Una vez! ¡La puta madre! Muchas gracias por la reacción. ¿Tú que era Vaner? Era... Ah, creo que fue Jesús el que me reaccionó. Muchas gracias Jesús por la reacción, bro. Si quieres entrar, Jesús, entra. Con eso hacemos... Ahí le bajé un poquito, Lumi. Entra Jesús al Discord de... Al Discord de... Si no lo tienes, ya te lo paso. Escríbeme por el Discord, no, Richard. Y ya... Y ya te envío el IPI y esas cosas. Tengo, no, estoy aquí no me lo hago. ¿Igual que ahí abajo? A ver, dime. No, esto no. Esto ya igual que abajo no. Vamos, primero esto, muchachos. Consigo... Porque esto de aquí es puente. Y esto va a ser otra zona. Vale, esto lo necesitaba. Aquí va a haber puente. ¿Has puente? ¡Hijo de puta! Mira, aquí... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El cerdo! El cerdo, el cerdo, el cerdo. ¡Eh, sano, mi hermano, paisano! O si no le toca volver a... ¿Cómo se dice? A revivirlo. Técnicamente, en esta versión sí se puede revivir al dragón. Sí, en estas versiones ya se puede revivir. Pero le toca revivirlo, ¿eh? O sea, no se vale matar a lo muerto. Tienes que revivirlo. O sea, en otras palabras, no te pueden llevar el huevo. Tienes que dejarlo ahí. Eh, mi huevo no sirve para nada, ¿no? Vale. Pues decoración. Sí, ya, o sea, ya está. El huevo no se lo pueden llevar. Es muy importante la decoración. No se lo pueden llevar porque si no, ya no vuelve a aparecer el dragón. Dime que esta madera sirve para espacios. No, disfrutarlo. ¿No va a aparecer? No, ya no vuelve a aparecer. Necesita el huevo. Vale, ahora sí, podemos hacer un pico y una espada. Cada vez que maten al dragón, o sea, pueden llevarse el huevo. Y cada vez que maten al dragón, los mandan a... No, el huevo solo es una vez, ¿eh, Funkeo? Para que sepas. Le damos un huevo de creativo. Es que no funciona. Porque en creativo no hay huevos. Bueno, un comando. No, no vale. Un comando. Si tuviera mi bloque de comandos, podrías invocar un huevo. Nadie te va a dar un bloque de comandos. Eso, 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 eso. Muchacho, espere de que me escribió cierta persona. A mí la traición vengo a casa y porque... Marcan. Este man. ¿Quién? El pinche Jesús. Ah, vale. La traición. ¿Quién me preguntó? ¿La traición? ¿La traición a la casa? Le voy, voy. Es que fui por algo importante. Tenga, tengo también esto. Tengo caña de azúcar. Ay, muchachos. Ah, y planté caña de azúcar ahí abajo, ¿eh? Está bien. Vale. ¿Qué más necesitamos? Ahora que se llama la casa todo. ¿Y cómo va mi bambú? ¿Y mi cama? ¡Ay, está creciendo mi bambú! Qué bonito. Bueno, hemos visto el oro, ya ni me acuerdo. Estoy perdido ya. Por acá no era. Me estoy quedando solo. Se queda por acá, pero... ¿Por qué? Bájale el volumen, Loon. Ah, vale, vale, vale. No sabe quién está hablando. Este es Arkham. Yo soy él. Allá va Enma. Hola. Y el que no está en este momento, que está en otra parte del servidor, es Sneader. Buen Ardus. ¿Todo bien? Sí, Enma, ven. Toma, Enma. ¿Ven? Mira. Toma esto. Toma esto. Listo. Ahora sí. Bueno, esto es nuestra casa. ¿Dónde vamos a hacer? ¿Te parece aquí abajo? ¿Qué no está parecido? Yo quisiera ser un poquito más alejada que la de LeMao, porque la menos... Creo que la de nosotros va a ser mucho, mucho, mucho más grande. Al menos es lo que quiero intentar. Sí, Loon, métete, pero tienes que hacer equipo con algún otro. ¿Qué no? Pues contigo, pues solo contigo. Solo que no tan cerca de la casa. ¡Su mama! Hay que llevarnos la... Hay que llevarnos la... ¿Qué pasa a este servidor conmigo? Llevarnos la... Llevarnos el vamosbo. Lo de repente tres creepers en la cara. ¡Eh! Si, no sé. ¿Quién sabe qué pasa? ¿Dónde? No sé dónde estás. Abajo. ¿Abajo, por qué abajo? ¿Qué mierda? El le´mago en el IVA. nosotros somos dioses 1.16 era 1.16.4 la pregunta es por qué vamos a poner el castillo el castillo reptiliano prefiero no hablar de castillos en este momento porque si no me voy a emocionar y me voy a querer más bloque de comandos que no puedo poner el suelo de madera y las paredes de piedra y luego ya lo cambiamos por piedra del nether necesitamos mucha tierra para hacer nuestra mini isla en medio la pregunta es dónde la quieres acá en el de este o de este lado un beso y un saludo hasta la próxima